Hola de nuevo, hoy vamos a hacer cuscús con verduras. Antes, un pequeño consejo. Cuando vamos a comprar, lo ideal es hacerlo de forma racional, no comprando en exceso, evitando los productos que están envueltos en plástico y así reducimos el número de residuos que generamos. Para realizar este cuscús vamos a necesitar un pimiento verde, un calabacín, dos zanahorias, un pimiento rojo, un tomate maduro, cebolla, un bote de garbanzos, cuscús, comino y pimienta negra. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien bien todas las verduras y cortarlas en trozos chiquititos. En una sartén antiadherente con un poquito de aceite echamos las verduras, una pizca de sal y tapamos. Lo ponemos a fuego medio para que se hagan bien. Una vez que están hechas las verduras, enjuagamos bien los garbanzos, los agregamos a la sartén y echamos las especias. Lo dejamos unos minutos más y la salsa estaría lista. Bien, ahora vamos con el cuscús. Para ello vamos a poner en una olla un poco de agua con un poco de sal y un poco de aceite y dejamos calentar. Una vez que el agua está caliente, la agregamos al cuscús, cubrimos y esperamos unos minutos. Cuando ya está suelto, ya estamos listos para emplatar. Y bien, ya tenemos nuestros platos listos para comer. Espero que os haya gustado esta receta y que nos sigáis en Instagram. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!